En México, casi una semana de que las autoridades detuvieran al narcotraficante Rafael Caro Quintero, Noticias Univision obtuvo en exclusiva la sentencia del juicio de amparo en contra de la extradición que el capo perdió el año pasado. Así es que, por primera vez conocemos los delitos por los cuales es requerido por cortes estadounidenses y qué prueba sería la más importante para lograr la extradición. Atsiri Cárdenas nos amplía. Una audiograbación del momento de la tortura con la voz de la agente de la DEA, Enrique Camarena, implorando piedad. Sigue siendo una de las pruebas principales que el gobierno estadounidense pide hacer valer para exigir la extradición de Rafael Caro Quintero. Estos son fragmentos de las transcripciones de la tortura que son parte de las pruebas recibidas por un tribunal federal mexicano dentro del que fue el primer juicio de amparo contra la extradición, expediente que Noticias Univision obtuvo en exclusiva. Para llevar a cabo vigilancia allí, en la casa, nunca lo he hecho, señor, tengo miedo. Describe la transcripción que califica la voz de entrecortada y con dolor. En otro fragmento de un total de dos cassettes obtenidos por autoridades mexicanas, Camarena continúa. Yo no quería problemas, solo quiero salir de aquí, dijo en referencia a su impedimento de ser transferido de vuelta a Estados Unidos. Y en alguna ocasión refirió que él no era el autor material de Quique Camarena. Jesús Lemos es el único periodista que entrevistó dentro de una cárcel a Caro Quintero. Como vecinos de celda en el penal federal de Jalisco, acusado y luego absuelto por supuestamente fomentar el narcotráfico, logró que le diera su versión de quién estuvo detrás del asesinato. Él no tuvo nada que ver en el asesinato de Quique Camarena y que fueron más bien otros actores los que intervinieron en ese sentido. La sentencia de amparo presentada en 2013 y resuelta el año pasado, Caro no resultó beneficiado. Ahí se mencionan los cinco cargos por al menos dos cortes de California. Delincuencia organizada, asociación delictuosa para cometer delitos violentos, asociación delictuosa para secuestrar a un agente federal, secuestro de un agente federal y homicidio grave de un agente federal. Los magistrados explicaron que el año pasado no ampararon a Caro Quintero porque era prófugo de la justicia y sin él no se puede comenzar un juicio de extradición. Con su recaptura, todo cambia. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas, Camarena, Univisión. Por cierto, el Departamento de Justicia declinó a hacer nuevos comentarios sobre este caso y nos remitió a lo que previamente había dicho el fiscal general Mary Carlin cuando arrestaron a Caro Quintero. Él dijo, no hay escondite para quien secuestra, tortura y asesina a agentes de la ley de los Estados Unidos. Agradecemos profundamente a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro.